Minerales insuficientes Necesitamos más minerales Hey, me temo que no tenemos minerales suficientes Están atacando la base de nuestros aliados Están atacando la base de nuestro aliado Minerales insuficientes ¡Suscríbete! 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 El primer tren está por partir. Su objetivo es destruirlo antes de que escape. No permitiremos que escape. No es imposible cumplir esa orden. Están atacando la base de nuestro aliado. Están atacando a nuestros aliados. Habla. Cuece lo que cuece. Estoy muy hundioso de esta criatura. Las fuerzas delínicas avanzan hacia nuestra base. Se ha destruido el objetivo principal. No irás a ningún lado. Explícate. No hay confianza. Necesito respeto. Comienza la batalla. Están atacando a nuestros aliados. Tu reina te escucha. Están atacando a nuestra base. Ya han llegado hasta aquí. Y eso es otra mutación, Zer. Apúrate. Imposible cumplir esa orden. Aquí vamos. Derriben ese tren y desaten el infierno. Escuchen. Necesitamos más minerales. Te... ¿Sí? Tu reina te escucha. Ah, el Alexander. Están atacando a nuestros aliados. Me alegra que Gerard no tuviera que verlo así. Dime lo que quieres de una vez. Están atacando a nuestros aliados. Ya no hay energía. Están atacando a nuestros aliados. Me temo que no tenemos minerales. Están atacando a nuestros aliados. Joder. Política. Principal destruido. Ha caído. Creo que el enemigo quiere poner nuestras defensas a prueba. No es insuficiente. Ya no hay enemigo. Habla. Habla. Explícate. Explícate. ¿Qué es eso? Atentos. Hay otro tren en movimiento. Primero necesitaremos más gas. Necesitamos más gas para eso. Te escucho. ¿Eso es otra mutación? Vespeno insuficiente. Imposible cumplir esa orden. Comienza la batalla. Está atacando a nuestros aliados. Nuestro rival usa unidades. Dime lo que da más. Vamos a necesitar detención. 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 Uno de los trenes se desplaza a toda velocidad por las vías inferiores. Apresúrense si quieren alcanzarlo. Esto me recuerda a cuando cazaba patos en la tierra. Vamos a necesitar detención. Vamos a necesitar detención. Vamos a necesitar detención. Vamos a necesitar detención. Explíquenme. El enemigo viene por nosotros. Espero que estén preparados. Explíquenme. Están atacando a nuestros aliados. A partir de dos trenes al mismo tiempo. Parece que van a estar muy ocupados. Atacando a nuestros aliados. Tur, apúrate. ¿Sí? El aura de asimilación está lista. Están atacando a nuestros aliados. Adela. Apúrate. Dígono de izquierda. Dígono de izquierda. Dígono de izquierda. ¿Te escucho? Explíqueme. El aura de asimilación no es de asimilación. Están atacando a nuestros aliados. La infestación tiene sus fortalezas, ¿sabes? Están atacando a nuestros aliados. Buen trabajo, comandantes. A ti. Están atacando a nuestros aliados. Mata a un adversario que huye. Mata a un adversario que huye. Demuestra base. Tur, reina. Te escucha. Ya he llegado hasta aquí. ¿Sí? Dime. Estuve trabajando. No. 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 Están atacando a nuestros aliados. En general, mi recomendación sería saquear un tren como este. Pero con estos tipos, quizá lo mejor sea incinerarlo. Tú re. Despera. Lanzamiento nuclear detectado. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¿Sí? Dime. Imposible cumplir. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Debería un ataque a nuestro cuerpo. Tú re. Dime. Están atacando a nuestros aliados. Te ha destruido un objetivo principal. Nunca tuvieron posibilidades de escapar. Mucho. Explícate. Habla. Sí. Parece que el enemigo viene por nosotros. Vayamos a saludarlo. A nuestros aliados. Tu rey te escucha. Dígamos. Explícate. Habla. Están atacando a nuestros aliados. A tu rey te escucha. Dígamos si quieres lo que ves. Si dime lo que quieres. Habla. Parece que mi estructura requiere alguna buena sensación. Dime lo que quieres. Están cavando con mis espinos. Están atacando a nuestros aliados. A tu rey te escucha. Dime lo que quieres de una vez. La oleada inmovilizadora. Dime lo que quieres. El enemigo está dispuesto a pagar un bono si destruimos los trenes de la vía inferior. Ustedes los eliminan. Amón patalea. Y yo soy feliz. Ganamos todos. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Se han estado tratando a nuestros aliados. Poder ser que mi estructura requiere algo más delidad. Principal destruido Se metieron donde no tenían que meterse Principal destruido Buenas noches Fuerzas enemigas en camino, aniquílenlas sin piedad Explícate Te escucho Están atacando a nuestros aliados No deben quedarles demasiados cargamentos Sigan así Están atacando a nuestros aliados Apteis Explíqueme Odeada inmovilizadora Prepárense Se acercan puestas enemigas Están atacando a nuestros aliados 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 Se ha destruido un objetivo principal Bien hecho Bien hecho Y eso es todo Ha sido un placer trabajar con ustedes Están atacando a nuestros aliados Aquí tenemos A 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